Javi, espectacular victoria ante Jaén. ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, ha sido un partido, sabíamos que iba a ser difícil. El inicio nos ha costado, creo, entrar, pero luego hemos sabido imponer nuestro juego. Hemos llegado al portero jugador, que lo defendemos muy bien, y al final creo que el marcador ha sido un poco el reflejo ese, que lo hemos conseguido romper con el portero jugador. Partido muy dinámico y divertido, al igual que contra Industrias, del empate a la victoria absoluta. Sí, ha sido, la verdad, muy rápido. Hemos conseguido, hemos empatado y luego hemos conseguido ponernos por delante y la verdad que muy contentos de sumar tres puntos aquí en casa. Javi, vaya manera de estrenarte con esta camiseta en el Garbajosa. Hat-trick, e imagino que más que contento, ¿verdad? Sí, la verdad es que estoy muy contento. Tenía muchas ganas de estar aquí y, bueno, estrenarme con gol y un hat-trick, pues bueno, creo que es un debut de gol soñado, la verdad. 5 de 5 y una afición que empuja. ¿Qué les dices? Pues nada, que sigan animando como están hasta ahora. Queremos ver el pabellón como hoy y creo que eso nos da un plus para seguir ahí arriba y queremos hacernos fuertes en casa.